Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Nub, edición de entrevistas. Soy de Booksec y el día de hoy tenemos de invitado especial a Orgon, que es un defacer y miembro de LULSEC Colombian Introthers Hackers. Bienvenido, Orgon, y gracias a nuestro patrocinador, Hack by Security podrán obtener un 10% de descuento en su nueva plataforma de formación en todos sus cursos con el código JAULA10. En verdad, no se lo pueden perder. Gracias por ver el video. ¡Gracias! El curso de análisis de phishing con técnicas UCI en la descripción del video. Estarán los enlaces. No se lo pueden perder. Y muy bien, ya por aquí tenemos a Orgon. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, muy bien. Un saludo a todos. Muy bien, y pues la pregunta que le hacemos prácticamente a todos nuestros invitados es, ¿cómo empezaste en el mundo de la informática? Pues no, en realidad eso, yo creo que eso viene, pues, no sé, uno nace, digamos, con eso. Sí, yo comencé, digamos, como a los 13 años, ¿ya? Pero yo en ese tiempo hackeo a un juego que se llamaba Dragon City. No sé si lo he escuchado. Sí, claro. Y, bueno, ¿cómo fue que te convertiste en un defacer? ¿Cómo te adentraste a todo este mundillo? ¿Se podrá decir que quizás fuiste aprendiendo algo de hacking y demás? Pues sí, más que todo, pues me uní por el gobierno, ¿ya? Porque, pues, hace cosas indebidas, no sé, no me hago cuenta. Más que todo, por eso me uní. Ok, perfecto. En tu perfil de Twitter mencionas que, pues, eres un defacer, pero ¿podrías explicar qué es un defacer, en qué consiste y por qué lo haces? Sí, pues, directamente hay muchas personas que hacen un defacement por diversión, ¿sí? Pues, en realidad yo lo hago por otros motivos, ¿sí? Gubernamentales y eso. Y también, pues, directamente es una desconfiguración de un sitio web, ¿ya? Que se sube un archivo malicioso y, pues, ya directamente, si usted tiene acceso, pues, se puede hacer el qué? El defacement. Bueno, existen muchos grupos hacktivistas, unos más mencionados y populares que otros, pero ¿podrías platicarnos sobre cómo surge LULSEC y si tienen alguna relación con Anonymous? Bueno, en realidad, anterior de John, de LULSECURITY, había nosotros, ¿sí? Que se llamaba Colombia Hacker, ¿ya? Ellos ya van ya del mando. Pero en el 2015, pararon actividades, ¿ya? Entonces, yo, pues, yo directamente en ese tiempo ya estaba implementándome en todo eso y, pues, decidí yo volver a reactivar LULSECURITY. Hace un tiempo se estuvo diciendo que habían arrestado a Sabú y esta persona cooperó con las autoridades de Estados Unidos para que pudiera andar con otros miembros. Eso fue aproximadamente como en el 2013. ¿Podrías platicarnos más sobre esto? ¿Qué tanto afectó esta detención a LULSEC? Pues, sí, mucho, la verdad. La verdad, afectó mucho y, pues, sí, esos casos siempre ocurren, siempre han ocurrido. He visto en tu perfil de Twitter que has atacado a muchos sitios, incluso a .gob, y atacar sitios, obviamente, es ilegal. ¿Alguna vez has tenido problemas legales por realizar defaces? Pues, pues, la verdad, no. Pues, sí, sí, por ahí más o menos problemas, pero no. Muchos problemas no. Algo que mucha gente se pregunta, ya sea por curiosidad o porque quiere ser parte de ello, es cómo se puede ser parte de LULSEC o de Anonymous. Sí, pues, directamente nosotros recibimos personas novatas, ¿ya? Que quieran aprender, primero que todo se pasa a un filtro para detectar que no sea, digamos, algún policía, algún infiltrado, ¿sí? Pero los que se quieran unir, bienvenido. Todos son bienvenidos. ¿Podrías platicarnos alguna experiencia extrema que hayas tenido durante tu trayectoria en LULSEC? Sí, pues, eso fue en una operación, eso fue en el 2020, una operación con una página de acá, de Colombia, que es de Uribe. Fue una experiencia, tuvimos una experiencia bastante, sí, bastante, muy bacana, porque en ese tiempo, pues, nos infiltró un policía, ¿ya? Y, pues, hubieron como, ¿cómo qué? Como tres detenidos. Muy bien. Si uno busca en Google el qué es LULSEC, aparece como un grupo de hackers que solo busca divertirse, pero, sinceramente, ¿no te da miedo que algún día las autoridades den contigo o tú manejas estas emociones, o cómo tú manejas estas emociones al realizar de faces a sitios de gobierno? No, pues, en realidad, pues, no tengo miedo, nunca he tenido miedo. Y, pues, en fin, uno cuando inicia en esto, pues, uno ya sabe, digamos, las consecuencias y todo. Sí, ya las consecuencias que van a traer. Ok, y, bueno, yo por ahí en YouTube alguna vez vi, este, una entrevista que le hizo un YouTuber que se llama Tiparraco a un miembro, a un ex miembro de Anónimos, que, pues, ya había tenido ciertos problemas con la ley por realizar ataques de denegación de servicio y demás. Y, bueno, está en la descripción. Yo he visto por ahí que ha publicado, este, bueno, el colectivo Anónimos ha publicado ciertas, cosas en Twitter. Y, bueno, yo pienso que muchos miembros de ese colectivo o de LULSEC, pues, ven eso, ¿no?, que incluso no sé si quieran ayudar a esa persona y demás para esa situación que está pasando. ¿Tú qué opinas cuando ves estas publicaciones? ¿Qué es lo que piensas sobre ello? Pues, sí, pues, mira, directamente se puede realizar una operación para ayudarles a eso. Pero el problema es que hay mucha represión del gobierno contra nosotros, ¿ya? Entonces, hay muchos, digamos, acá, por lo menos acá en mi país, hay muchos de fase que son muy expertos. Llevan 10, 12, 15 años, pero por miedo no realizan ninguna, mejor dicho, no realizan ya actividades por represión. Ok, entonces, ¿se podría decir que, bueno, aquí como lo mencionó, como se menciona mucho en Google, que LULSEC es un grupo de hackers que solo busca divertirse? O sea, ¿también tiene como cierta parte hacktivista o cómo lo podrías denominar tú? Pues, sí, en fin, yo sí, yo tengo esa parte. Y, pues, digamos, yo he estado en varias operaciones, por lo menos, no sé si usted ha escuchado a Libero, de TIA hackear Argentina, que fue capturado como en el 2016, 2017. En ese tiempo, por lo menos en ese tiempo, sí se colaboró mucho para la liberación, que fue en, que hackearon la página de la policía de Argentina. Y, sí, hicieron algunos leans, que se llamaba la gorra, leans. Entonces, era para la liberación de él y eso. Lo que representa, o bueno, el logotipo de LULSEC, vendría siendo, este, que es como una figura que salió hace tiempo, bueno, cuando inició todo esto de los memes, este, que es una caricatura con un sombrerito y una copa de vino, de igual manera lo voy a estar poniendo aquí la entrevista, pero en sí, ¿qué significado le dan o por qué ponen ese logotipo incluso de los de FAS? Sí, pues directamente eso ya viene desde tiempos anteriores. Del fundador, que creo que el fundador de LULSEC, fue, si no estoy mal, fue en el 84 y en el 91, que hubieron dos fundadores. Y pues ya directamente, algunos miembros, pues ya le colocaron la imagen. Muy bien, y en algún momento, después de realizar un ataque, has pensado algo como, híjole, no debí de hacerlo, tal vez me investiguen por eso. Pues sí, en realidad sí, sí me ha pasado, en algunos ataques que he realizado. Bien, y he visto por ahí en Twitter que incluso has realizado, bueno, no solamente ataques al gobierno de Colombia, sino que también ataques a otros gobiernos, por ejemplo el de México, de otros países de Latinoamérica. ¿Por qué los haces? No, pues directamente yo los realizo porque, pues, la página tiene un error y sí. O a veces es porque en una operación, pues, ya directamente se pone como objetivo ese sitio. Pero en realidad, siempre cuando hago un defacement a otro, digamos, a otra ciudad, a otro, sí, a otro país, es porque ya directamente, pues, uno está escaneando páginas y encuentra ya el error. Muy bien, esto que mencionas de buscar el error, de ir escaneando, de ir investigando, este, todos estos sistemas o páginas para poder realizar el defacement y demás, o incluso para realizar ataques de denial of service, pues, lo tuviste que haber estudiado primero en cómo realizar estos ataques, cómo es que lo hacen los hackers o los cibercriminales. No, pues, pues, mira, te cuento, yo tenía, un día, te voy a contar, un día yo estaba sentado en la cama. Entonces, pues, por las noticias, pues, pasaron un ataque, ¿ya? De, sí, de una página que le hicieron un defacement. Entonces, directamente, pues, yo dije, no, yo, yo quiero, quiero esto, ¿ya? Y yo dije, no, yo voy a colocarme Orgón. Entonces, desde ahí inició todo. Ok, y bueno, LULSEC, ¿cómo opera en un grupo de manera individual? En grupo o de manera individual, se reúnen en grupos de Telegram, ¿cómo se reúnen, cómo planean estos ataques? Pues, mira, la verdad, en ese momento, el único, pues, en el grupo soy yo, no, porque directamente, como te estaba comentando, acá en Colombia, la mayoría están inactivos, han cerrado actividades, y, pues, directamente yo soy el único que, sí, que ya estoy al mando de LULSEC Security Colombia. ¿Y cómo surge este grupo que acabas de mencionar de LULSEC Security Colombia? No, pues, yo investigando, investigando, y, pues, directamente, yo no es que, que BOOM me haya unido a LULSEC Security, así, no. Yo, primero, me contacté con, con algunos miembros de, de Colombia Hacker, que eran de LULSE, y directamente, pues, charred con ellos, y hablamos, y llegamos, y, entonces, pues, directamente yo me uní, ellos cerraron una actividad, y ya, pues, me ha tocado como a mí solo. Ok, y, bueno, yo creo que la mayoría de los que empezamos en esto del hacking, siempre hay como dos caminos, ¿no? Irse por el lado del bien, por el lado del mal, incluso yéndose por el lado de hacer bubón, quizás tocando un poco el lado gris, pero tú, ¿por qué decidiste ser, ahora sí que, que hacktivista, no? ¿Por qué decidiste serlo? Sí, pues, directamente, como, como te comenté, yo, primero que todo, yo me baso en el gobierno, es, mejor dicho, nos tiene, como te digo, en represión, y más que todo, yo me uní por eso, para, para ayudar al pueblo, para asesorar, que, que sí estamos, sí me hago entender que, que aún estamos activos. Vale, perfecto, y, este, y, bueno, ¿qué opinión tienes, sobre grupos, otros grupos activistas, por ejemplo, Anonymous, sabemos que tienen incluso algunos colmenas, se les dice, que se dedican a la cacería de, de pedófilos, y demás? Sí, pues, directamente, yo, no, no es que me vaya mucho con ello, sí he estado en operaciones con Anonymous Colombia, pero directamente, ahora en día, digamos, hay muchos, muchos grupos, digamos, en Twitter, que, que, se hacen pasar por Anonymous, o, digamos, solo suben noticias, 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 y no, no colaboran con ataques, ni nada por el estilo, digamos, son, prácticamente, personas falsas, que, que quieren aumentar, digamos, Likes, sí, seguidores en Twitter, y después, que realizan con esas cuentas, les cambian de nombre, y las venden, entonces, pues, directamente, ahora en día, no, no se sabe, en realidad, en realidad, quién es Anonymous, porque, la verdad, como te digo, muchos grupos, por lo menos, en esos días, se han creado, como muchos grupos, y lo único que hacen es subir cuentas, noticias, y, en redes, no, no realizan nada, entonces, pues, yo, no, no, no es que me, me vaya mucho con ello bien. Muy bien, y, bueno, tú que te dedicas a realizar estos tipos de ataques, y demás, me imagino que, eh, cada día debes de estar actualizado, eh, a esto de la tecnología, del mundillo del hacking, de la ciberseguridad, eh, ¿cómo es que tú te actualizas, como, para saber, qué herramienta es la que está funcionando actualmente, qué método, quizás, si ha salido un nuevo exploit, y demás? No, pues, es, yo tengo, mi, digamos, mi herramienta, y mi estática, sí, porque también, digamos, eh, ahora en día, también, hay mucho de Fácil, que utiliza exploit, sí, exploit, y, pues, directamente, yo, 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 ya tengo, como, mi método, yo no, no, digamos, no me gusta mucho esa herramienta, yo la hago como manual, ¿sí? Y, pues, por ahí voy mirando noticias y video, y, pues, ya me, me actualiza un poco más. Muy bien, y, este, y, bueno, cuando no estás haciendo, eh, de Fácil, cuando no estás, eh, digamos, que en el hacktivismo estás activo, eh, ¿qué te gusta hacer en tus tiempos libres? ¿Qué hobbies tienes? Eh, ¿qué películas de hackers son tus favoritas? Sí, pues, directamente, pues, me gusta, la que me, la que me gustó fue 23, nada, nada de lo que parece, o Hacker 99, son muy, muy buenas. Sí, y, pues, directamente, no, no, lo único que me lo paso, digamos, casi todo el día escaneando, casi no, 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 no me gusta como, como salir ni compartir. Ok, perfecto. Y escaneando, lo haces, eh, ¿con qué herramientas? ¿Con el map? ¿Con Legion? ¿Qué herramientas utilizas para realizar estos ataques? Pues, pues, directamente, eh, si hay un SQL, pues, uno lo puede detectar manualmente. Ya, eh, sí, clickeando cada, cada página, K-URL, y, pues, directamente, a veces, aparece el error, y ya, pues, ahí se utiliza SQLMAT, o ya manualmente, y se saca el usuario y la contraseña. Y, bueno, ¿en algún momento has pensado, quizás, en retirarte de esto, ser más como un pentester, o incluso escalar más, hacer un senior, etcétera? No, pues, en realidad, no, no he pensado eso todavía. Aún no. Ok, y, ¿qué conocimientos básicos se necesitaría como para ingresar a estos grupos de LULSE, o incluso anónimos? No, pues, directamente, el, el que quiera ingresar no puede saber nada. Digamos, si él quiere aprender, se le lleva hasta, hasta su primer defame. De ahí, pues, ya, ya si él tiene, digamos, si él quiere seguir, él tiene que, por la cuenta de él, investigar. ¿Sí me va a entender? Ya investigar, pues, así, en fin, así ya todo nos, nos ha sucedido. Vale, a ti te ha tocado como de cerca vivir ciertas experiencias que tú dices, híjole, esto sí como que lo siento algo caótico, siento como que ya algo, Manuel, me podría pasar, este, que, por ejemplo, ha caído algún conocido tuyo dentro de LULSEC, y, este, que tú digas como que la siento cerca, como que siento que quizás me estén investigando y demás. Pues, sí, la verdad, sí, se tuve un poco de precaución, como te comenté la otra vez en el ataque, que se nos infiltró un policía, ¿sí? Y, y si no esté mal, allanaron dos casas de, de algunos miembros de, de Anónimos Colombia. Pero, en realidad, no se pudo hacer nada porque, se hizo una operación, pero no, en realidad, en realidad no, no, los chicos no se volvieron a activar. Ok, y, pues, bueno, yo creo que, que siento que, que en estos momentos es como que de mucha tensión, es como de tener bastante precaución por lo que pueda llegar a pasar. Este, ¿tú cómo manejas esos sentimientos personalmente de que quizás se pueda tener algo de ansiedad, algo de, de paranoia, este, que digas tú, híjole, ya no voy a utilizar este teléfono porque quizás aquí me le han metido algo, quizás por aquí me estén investigando, voy a cerrar esta cuenta, esta otra, ¿cómo lo tomas tú, toda esta situación? En realidad, lo que usted dice es verdad, por lo menos yo al teléfono le pongo un sticker en la cámara, ¿sí? trasera y delantera, por precaución, porque, pues, uno nunca sabe que le impienten de algún virus, por lo menos yo tampoco realizo llamadas, nada de llamadas, nada, no me gusta realizar llamadas, porque, por llamar, ¿qué? las interceptan, ¿ya? Y pues directamente me gusta estar cambiando de casa. Ok, pues, yo creo que sí se siente algo como de tensión, ¿no? Al estar como en esos grupos de hacktivismo, por un lado, quizás se sienta como, ah, estoy haciendo justicia por mi pueblo, estoy dándole batalla a estas personas que quizás están aprovechando del pueblo, haciendo ciertas acciones que no son tan buenas, pero al mismo tiempo dices tú, híjole, pues es que mi vida no la estoy llevando sinceramente tan tranquila por estas situaciones. ¿Tú te has puesto a llegar a pensar esto? ¿Qué piensas, no? ¿Cuál es tu manera de pensar sobre esto? Pues en realidad lo que usted dice es cierto, ¿no? Y al momento, digamos, que tal persona cayó, pues te lo digo, nadie es colaborador, digamos, para un ataque, digamos, para que se libere o cualquier cosa, ahí sí nadie está en esos momentos, todo el mundo ya no te habla ni nada. Ok, y en cuestión con las relaciones personales, bueno, de uno que es, por ejemplo, yo que soy White Hat y es investigador y demás, pues hay veces que hay como ciertos choques con algunas personas que tú quieres hacerte de amistades de manera ya presencial, ¿no? De amistades y demás, y pues tú cuando le comentas que eres hacker, aunque tú le digas soy hacker ético, me dedico a esto, no es nada malo, este, como que las personas sienten cierta desconfianza hacia ti, ¿tú cómo manejas esta situación con tus amistades? No, pues directamente no tengo muchos amigos, ¿ya? Y pues tampoco nadie sabe lo que lo que realiza. Ok, y yo pienso que eso de que no sepan lo que haces, pues es como algo, ¿cómo se puede decir? Como algo de protección, ¿no? Porque pues incluso te puede entrar ese temor de que chale, es que si sabe lo que hago, de que hago ciertos ataques y demás, pues quizás, no sé, quizás en algún momento me pueda traicionar o le pueda decir a la policía quién soy, dónde estoy, y pues bueno, pues ahora sí que ya cada quien, ¿no? En esa manera, pero bueno, actualmente, aparte de realizar estos ataques y demás, ¿qué es lo que haces en tu vida? ¿Qué es lo que, a qué te dedicas? Pues en realidad, pues arreglo computadores, digamos, celulares, pues la gente sabe que yo arreglo, digamos, celulares, computadores, también creo sitios web, solo, solo eso. ¿Tú qué conocimientos, cómo adquiriste los conocimientos básicos, ¿no? Por ejemplo, para esto del hacking, pues si se necesita algo de programación, de saber programar un poco, cómo es que funciona el código, cómo es que funcionan las redes, ¿cómo fue despertando tu interés por ello, no? Sí, pues directamente yo, yo, yo todo lo aprendí, pues digamos, empíricamente, pues viendo videítos, y me fui metiendo más a fondo, me fui metiendo a grupos, hay un grupo famoso que se llama, que yo inicié ahí, que se llama Tianguame, entonces pues ya había un de fácil, que no sé si lo distinga, que se llama Hatsus, él hizo un defame a Televisa, y pues yo le preguntaba cositas, que cómo se atacaba, qué herramientas, y después me guiaron a cierta parte, y si yo, en realidad yo, busqué de cómo programar, y ahorita estoy en un 100%, ¿qué opinión tienes sobre la Deep Web? Como activista, como miembro de LULSEC. Sí, pues en realidad yo, son muy pocas las veces que entro. Vale, sí, lo que pasa es que te saco este tema de la Deep Web porque mucha gente que luego busca ahí en YouTube y demás, dicen, no que Anonymous esté en la Deep Web, no esté en la red superficial, no esté en Facebook, solamente puedes hacer contacto con ellos o puedes meterte ahí al factivismo con Anonymous o con LULSEC por medio de la Deep Web y demás, que ellos tienen sus foros, pero ¿es cierto esto? que LULSEC, que estos grupos activistas tengan su foro o su manera de contactar por medio de la Deep Web, por la red Tor? Sí, sí, en realidad sí, sí conozco varios grupos que por seguridad están ahí. Vale, y bueno, el año pasado sucedió de que un grupo activista no sé realmente si sea de aquí de México nada más o si sea de otros países de Latinoamérica que se llama Guacamayas, realizaron un ataque a la Serena aquí en México, ¿tú qué opinión tienes sobre esto? Sí, pues sí, sí lo escuché, pues en realidad las empresas la verdad tienen mucho mucha inseguridad, directamente acá ya que estamos tocando el tema, acá también con el grupo Guacamayas un inconveniente con una empresa que se llama Sanita, creo que publicaron como 5 mil teras de información de clientes, de direcciones, cédulas, tarjetas de crédito, sí. Vale, he visto ahí en tu perfil de Twitter que haces bastantes de faces, pero ¿qué otros ataques tú realices? Pues directamente también me gustan los ataques de negación, dos, mejor dicho cuando yo me metí al mundo de hacking, digamos, hay varias ramas, ¿cierto? Soy de fácil, pero yo me sé otras o también otras ramas. Ok, esos ataques de Denail of Service son bastante comunes por los grupos hacktivistas, sabemos que Anonymous lo hace bastante, bueno, yo de LULSEC sinceramente hace bastante que no escucho mucho de ello, este, ¿y esto por qué crees que sea que casi no se habla mucho de LULSEC? Se habla mucho de Anonymous, de otros grupos hacktivistas, pero ¿por qué de LULSEC casi no, últimamente como que no se ha escuchado mucho? Pues sí, mira, directamente porque hay muchos grupos ya inactivos y como te digo, ya no, los que saben no se unen por mí o no y eso. Ok, y este, y bueno, tú, para comenzar en esto del hacking o como hacktivista ¿qué tipo utilizas? ¿qué computadora tú utilizas para realizar todo esto? No, pues, la verdad, la verdad, yo quisiera quisiera utilizar un súper computador, pero no, puedo hacer muy pocos ataques ya por el computador que yo tengo, entonces, pues, en realidad yo utilizo Parrot, pero en el momento me la estoy ingeniando ya por el computador que tengo ahora, es muy lenta. Ok, y bueno, esto que mencionas de que utilizas Parrot, mucha gente tiene como que esa discusión de que si, no, que Kali es mejor que Parrot o viceversa, tú que ya tienes experiencia y demás, para ti ¿cuál es mejor? Parrot Security o Kali Linux? Pues, en realidad eso va en cada persona, yo comencé con Parrot y pues, me gustó mucho, ¿sí? Pero Kali Linux ya trae más herramientas ya instaladas. Ok, y bueno, con esto de que han habido varias actualizaciones tanto de Kali Linux como de Parrot Security, pues, ahí van aumentando un poco más las herramientas ya por default, pero bueno, yo, a mi parecer, Parrot Security tiene más herramientas por default que Kali Linux, pero lo que tiene Kali Linux y es algo que yo siempre les comento a los principiantes, es de que tú le puedes ya instalar todas las herramientas que quieras por medio de línea de comandos y eso, pues, lo hace, pues, ahora sí que una buena distribución, ¿no? Mucha gente, muchos expertos lo utilizan y, y pues, bueno, te iba a decir, ¿qué libros recomiendas tú? ¿Lees algún libro? Ya sea sobre hacking o sobre ciberseguridad, sobre OSINT, quizás algo que no sea de esta, de estos temas, ¿qué libros te gusta leer o qué libros lees? No, la verdad no, no, no me gusta, no me gusta leer mucho. Ok, y este, bueno, ¿crees que, que esto de, del hacking, de realizar estos ataques de deface, de, este, de realizar ataques de, de, de nail of service, de estar en estos grupos de hacktivismo, ¿crees que se utilice bastante lo que viene siendo el OSINT, la ciberinteligencia, la contrainteligencia? Pues sí, en realidad, sí. ¿Cómo, en qué cosas se podría utilizar en, en ese mundial en que te manejas, eh, lo que viene siendo el OSINT, el DOXIN? ¿El DOXIN? Digamos, hay personas que, pues en realidad yo tenía, tenía, hay muchas, muchas personas que, que, que te, critican por, por Twitter, que, que no, que, que eres un LAMER porque atacas a tu página, y, sí, pues a veces se le hace un DOXIN avanzado, y, y pues se dispone públicamente. Ok, y este, y bueno, ¿qué recomendaciones o qué le dirías a las personas que, que están interesadas como en pertenecer a ciertos grupos activistas que se quiere adentrar a ese mundillo? Sí, pues yo le, le recomiendo que no, primero que todo no hay que tener miedo, eh, también hay que, que estar seguro, tener tiempo disponible, sí, y pues ya, pues ya ser mayor de edad porque ahora en día hay mucho, mucho adolescente ya, pues en realidad en eso, yo no, no critico nada de eso, pero, digamos, tener tiempo disponible. Vale, yo creo que, sin duda, resaltar eso de no tener miedo porque, si es algo ahí medio de, de pensarle, ¿no? Porque no cualquiera está en eso del activismo. Yo creo que muchos si dicen, híjole, pues es que ya cayó mi compañero, ya le cayó la policía, pues sí se pone como a pensar, ¿no? De que si estar o no estar. Pero bien, nosotros, pues no, no estamos incentivando a realizar el cibercrimen ni jamás vamos a incentivar al cibercrimen. Esto, pues simplemente para que Orgón nos cuente, pues su experiencia, ¿no? En, en todo esto del mundillo del activismo, cómo es estar en LULSEC y demás. Y, pues bueno, en verdad ha sido un honor tenerte en esta nueva entrevista a Orgón. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas. De igual manera, aquí en la descripción del video va a estar el enlace para que puedan seguir a Orgón en su Twitter, ¿vale? Y, pues, ¿algún mensaje que quieras dar? Pues sí, quiero, no sé si puedo darle saludos a algunos compañeros. Sí, claro, por supuesto. Pues, quiero mandarle un saludo a Newt, a 7, también quiero mandarle un saludo a Osaka Hacker y también a Colombia Hacker. Súper. Bueno, pues, esto fue La Jaula del No.